El Consejo Salvadoreño del Café presentó este martes su informe de rendición de cuentas en el cual se destacó la realización del certamen Tasa de Excelencia, que dejó más de 900 mil dólares en exportaciones y 60 lotes de café vendidos. Además, se realizaron ferias para dar a conocer el café salvadoreño y los mercados más relevantes fueron Estados Unidos, Japón y Alemania. Con imágenes de Nancy Alonso, informó para laprensagráfica.com, Josué Lorenzana.